¿Qué es la violencia y la inseguridad pública? En el 2016, la percepción de la población sobre la inseguridad pública en el estado de Veracruz aumentó de 80.5-85.1% en un año. Por otra parte, los resultados de la más reciente encuesta nacional de seguridad pública para el mes de abril de este año, publicados también por Inegi, muestran que Coatzacoalcos está entre las 10 ciudades más inseguras del país y que la percepción sobre la inseguridad de la ciudad ha aumentado de un 90.1% el pasado diciembre a 91.2% en marzo. La inseguridad pública no solamente cambia los hábitos de las personas y restringe sus libertades, sino que también provoca costos económicos que pueden inhibir y retrasar el desarrollo de una ciudad, región o país. En un ambiente de inseguridad pública, la inversión y la creación de nuevos empleos se detiene. Los empresarios, ante la amenaza del crimen, suspenden sus inversiones, se abstienen de ampliar sus operaciones o incluso, en casos extremos, abandonan la ciudad, la región o el país. Muchos negocios, en especial los pequeños, también pueden pasar de la formalidad a la informalidad en un esfuerzo por pasar al anonimato y protegerse de las extorsiones. El costo total de la inseguridad también incluye los gastos de las personas y empresas que hacen para protegerse del crimen y el gasto público en perseguir, sancionar y recluir a los criminales. En un estudio hecho por el Instituto para la Economía y la Paz, se muestra que ese costo para México representó el año pasado un 18% del PIB, lo cual equivale a más de 3 billones de pesos, superando el porcentaje del gasto del gobierno respecto al PIB en educación y salud. Disminuir la inseguridad pública en el Estado y la región sur de Veracruz debe convertirse entonces en el objetivo principal de las autoridades, no solamente por razones de justicia y tranquilidad social, sino también por razones económicas. De no hacerlo, se corre el riesgo de que todos los proyectos de desarrollo como la reforma energética o las zonas económicas no cuajen y no se obtengan las inversiones y los empleos esperados. ¡Gracias!